¿Ustedes qué creen? ¿Que esto no se va a dar vuelta? ¿Ustedes creen que esta payasada, esta cirqueada, de la que están siendo cómplices todos y cada uno de los que se prestan a esto, no les va a tocar a ustedes alguna vez? Excavaciones, escaneos de paredes en departamentos vecinos. ¿Sabe qué, Bonadio? Escañate la cabeza. En una de esas te surge, o nos encontramos con que te queda una neurona de sensatez republicana. Tener presente, tenga presente, señor no juez, que no hay escritorio, que no gire 180 grados. Y para los compañeros con los que compartimos hasta hace muy poco tiempo el mismo bloque político, les digo, pueden tratar de justificar su accionar con la transparencia, con la anticorrupción, de querer quedar bien con las señoras gordas que se pronunciaban anoche frente al Congreso. Pero ¿saben qué? En el barrio, en los barrios de donde nosotros venimos, eso se llama traición. Y de la traición no se vuelve. Muchas gracias.